Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Me encanta que estés aquí. Y hoy continuamos con el tercer vídeo del minicurso gratis de email marketing con MailerLiter. Como ya te comenté en el vídeo anterior, este minicurso no está patrocinado. Y si no te quieres perder ningún vídeo de este curso, suscríbete y dale a la campanita. Y si por algún motivo aún no has visto los vídeos anteriores, te dejo los enlaces en la cajita de información. Hoy vamos a ver cómo captar y gestionar suscriptores con MailerLiter. Para captar suscriptores debes tener un concepto claro en mente, lead magnet. Ese lead magnet no puede ser elegido al azar. Antes de decidir tu lead magnet, debes pensar en las necesidades de tu cliente objetivo, ponerte en su lugar, qué necesita, qué desea y cuál es su dolor. Y cuando lo sepas, sabrás qué lead magnet hacer. Por cierto, si no sabes lo que es un lead magnet, te dejo el enlace aquí del vídeo de mi diccionario de marketing de lead magnet. Pongamos un ejemplo, si tengo una empresa que vende aparatos de deporte para el hogar, un lead magnet puede hacer una serie de vídeos para ver tipos de ejercicios que pueden hacer con los distintos aparatos. O si soy un coach nutricional, puedo regalar una guía de menú saludable para llevar a la oficina. Te preguntarás, ¿cuántos tipos de lead magnet hay? La realidad es que hay muchísimos. En la diapositea puedes ver solo algunos de ellos. Unos son más complejos de hacer que otros. Mi recomendación es que empieces por algo sencillo, pero que aporte valor y vas probando a ver cómo te funciona. Por ejemplo, si se te da bien escribir, puedes hacer un ebook. Tal vez eres un crack haciendo plantillas, pues ese es tu lead magnet. Y si aún no tienes claro cómo hacer tu primer lead magnet, estate atento o atenta, ya que en breve tendré un curso para poder enseñarte eso. Y otro elemento a tener en cuenta es el formulario que añades a tu web para que los posibles leads se suscriban, pero eso lo veremos en el vídeo 5. Ahora que ya sabes lo que necesitas, entramos en pantalla para ver la gestión de suscriptores dentro de MailerLite y cómo puedes conectar con tu página web. Cuando entramos en la plataforma de MailerLite, lo que nos encontramos en la parte superior como el tercer punto serían los suscriptores. Y aquí en esta parte van todas las personas que nos dejan voluntariamente su nombre y su correo para recibir a cambio un lead magnet que le hemos prometido a través de un anuncio o lo ponemos en nuestra página web. Ellos nos dejan esos datos a través de formularios que tenemos instalados en nuestra página web, que en siguientes vídeos veremos cómo hacer esos formularios. También puede ser que alguien nos haya dicho que le añadamos y lo podemos añadir manualmente sin ningún problema. Bueno, ¿cómo añadimos suscriptores? Tenemos la forma de añadirlo manualmente a través de los formularios en nuestra página web o si ya tenemos otra herramienta, también podemos importar los suscriptores. Si nos vamos aquí a agregar suscriptores, podemos añadir un archivo CSV o text, lo seleccionamos desde nuestro ordenador e importamos. Otra opción es copiar y pegar de Excel con este formato, dirección de email, nombre y apellido. Añadir un suscriptor único, en el caso, por ejemplo, que hay ocasiones en las que un cliente de mentoring me dice, oye, pues añádeme a tu lista de suscriptores y en ese caso lo añado yo directamente. Tengan en cuenta que no pueden añadir a personas que no les han dado la autorización para hacerlo, ya que si lo hacen de esa manera, sin la autorización, están vulnerando la protección de datos. Aquí podemos añadir más campos si los necesitamos, pero en este caso cuanto más campos pidan, más personas optarán por no suscribirse a tu lista. También, otra opción es importar desde Mailchimp, sincronizas con Mailchimp, si ya tienes una lista de suscriptores en Mailchimp, lo conectas y importas toda tu lista de suscriptores. Bien, ya sabemos cómo añadir suscriptores manualmente, tenemos aquí toda nuestra lista de suscriptores que incluso podemos hacer un filtro para ver, por ejemplo, los que tenemos por localización, por zona horaria, por tiempo inactivo, por un montón de cosas. Podemos crear segmentos, ¿para qué sirven los segmentos? Por ejemplo, el otro día envié un correo a personas que solo viven en España porque era un evento que se iba a hacer en España y a las personas que viven en otros países seguramente no los hubiese interesado, entonces creo un segmento, vamos a ver cómo se crea un segmento. Le pongo el nombre, en este caso sería prueba, le doy a crear y le pongo una condición a este segmento, entonces le voy a decir que va a tener que ver con grupos, pertenece a, y elijo el grupo, le mande propósito y le añade otra condición y quiero que sea del grupo también que pertenezca a otro grupo, perdón, venta online, ¿vale? Quiero esos dos, entonces aquí me sale que esa lista tiene siete suscriptores que pertenecen a los dos grupos, le doy a guardar cambios y ya tengo esa lista. También puedo hacer con otras condiciones como por ejemplo el tiempo inactivo, el lugar de residencia y otras muchas condiciones que me pueden servir para segmentar los envíos de correos electrónicos. Muy bien. Y ahora los grupos. Cada vez que yo creo un link magnet o un evento, creo un grupo de suscriptores. ¿Por qué lo hago así? Para saber de dónde viene y también para que la automatización, el regalo, le vaya a esa persona. Por ejemplo, si yo tengo el link magnet de email marketing para principiantes que lo tenemos aquí, entonces creo un formulario que va a ese grupo y ese grupo está unido a una automatización que veremos en otro vídeo, que le va a llegar el regalo que él ha pedido, que es un link magnet de email marketing para principiantes y por eso creo grupos. Si voy a hacer un taller de Linkedin online, imagínate que voy a hacerlo, aquí lo tengo. Bueno, pues creo un grupo del taller de Linkedin para poder enviar esas comunicaciones directamente a las personas que se han apuntado al taller y por eso creo grupos distintos. Luego voy a los uno y envío todas las comunicaciones a todos, ¿no? Dependiendo del email que vaya a enviar. Pero es interesante que lo tengas dividido por grupos para saber por qué, por qué lado te han entrado. O sea, por qué link magnets te han entrado en el caso de que tengas varios link magnets, por qué link magnets te están entrando más suscriptores. Y también para enviar correos personalizados. Aquí en campos vemos que podemos añadir el email, el nombre, el segundo nombre, la compañía, el país, la ciudad, un montón de datos. Vemos las estadísticas, vemos la tasa media de apertura que vimos que normalmente estaban tanto un 25, entre un 20 y un 35 por ciento. Ese sería un dato muy adecuado. En este caso estamos en un 36,44 y también la tasa media de suscripción y de bajas al mes. Y en este lado podemos ver los suscriptores inactivos. ¿Por qué nos interesa ver esa parte? Porque nosotros cuando pasamos de mil suscriptores ya empezamos a pagar por la herramienta. Entonces no nos interesa tener muchos suscriptores inactivos. Por lo tanto vamos a pagar por ellos, aunque no estén leyendo nuestros correos. Nos interesa, pues bien, podemos hacer dos cosas cuando tenemos suscriptores inactivos. Una es enviarles un correo para intentar activarlos de nuevo. O sea, enviarlos un correo de reactivación diciéndole, oye, hace tiempo que no lees mis correos. Si no te interesa, por favor, dímelo y te damos de baja. O si reacciona a ese correo, pues bueno, ya otra vez te vuelve a tener en el punto de mira. Y otra cosa que podemos hacer es simplemente darlos de baja. Porque tampoco nos interesa tener personas que no quieren recibir nuestros correos. Y puedo simplemente limpiarla. Y ahora vamos a entrar a mi página web para ver cómo instalamos el plugin de MailerLite que va a sincronizar esos datos que vamos a captar a través de la página web. En este caso nos vamos a plugins. Está un poquito lento. Y buscamos aquí MailerLite. Vale. Y este sería el plugin que tenemos que buscar e instalar en nuestro Wordpress. Sería MailerLite sin apps form oficial. Vale. Una vez lo hemos instalado, lo podemos activar. Vamos aquí. Se nos pondrá en el lado izquierdo. Vale. Desde aquí podemos crear formularios, pero yo no lo suelo hacer desde aquí. Sino que lo hago en la propia plataforma de MailerLite. Setting. Y aquí ponemos la API Key que nos va a sincronizar los datos. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo tengo activado los popups y el doble Optin. Lo tengo activado ambos para que si yo pongo un formulario popup que aparezca. Entonces, ¿dónde vemos lo de la clave API Key? Vamos aquí a nuestra MailerLite. Vamos a integraciones. Como ves aquí pone MailerLite API. Entonces nosotros lo que hacemos es usar. Copiamos la API. Vamos a copiar. Volvemos a nuestra página web que ya hemos instalado el plugin de MailerLite. Y lo pegamos aquí. Vale. Entonces le damos Update. OK. Y ya se queda activo y conectado. Con lo cual ya luego podemos crear nuestros formularios en la plataforma de MailerLite. Añadirlos aquí sin ningún problema que va a funcionar todo perfectamente. Es verdad que hay que hacer pruebas al principio para ver que esté todo sincronizado. Aquí, si vamos a Status, nos dice si está funcionando o no. Vale. Está todo perfectamente sincronizado. Y los formularios van a aparecer aquí. Si yo visito mi sitio. Tengo una página de recursos gratis y también la primera página. Me van a salir. Entonces, si alguien le dice envían estas plantillas de email marketing. Se le va a aparecer, le va a aparecer este formulario. Perdón. Este es el pop-up que está también. Con el nombre, el email y tiene que confirmar que quiere suscribirse. Quiero el pack y ya automáticamente se pone en marcha toda la herramienta automatizada para enviarle ese regalo que le ha pedido y además entra en mi lista de suscriptores. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si tienes dudas, por favor, déjame en los comentarios. Si crees que pueda ayudar a otras personas, sería genial que lo compartas. Nos vemos en el siguiente vídeo.